Ahora hemos llegado al final de nuestro camino y qué mejor para terminar que hacer nuestra última parada en el corazón de Jorge, nuestro abuelo poeta loco y millonario. Así que para describir el siguiente lugar definitivamente se necesita un poema. Jorge, qué sitio más espectaculoso. Sí, te gusta Tulio. La vista está maravillosa realmente, sí. Hasta ya me dice usted que va a llegar al Metrocable, esa piedra blanca. Tenemos al fondo toda la zona de piedras blancas. Allá llega Metrocable, luego después de que suba al alto reparte para todas las veredas. Increíble. O sea, se va a beneficiar campesinos, turistas, gente de la región, pero garantizando una cosa, esto seguirá siendo siempre una vereda de un corregimiento que nunca dejará de ser. Esto nunca será un barrio de Medellín, jamás. Esto será una montaña verde, libre, parte del parque Arby. Estamos muy cerquita. Estamos a 40 minutos del parque de Berrín. Increíble, increíble. Pero estamos en una montaña de verdad. Bueno, oígame, ¿esa es la famosa oreja mocha? Esa es la famosa oreja mocha, hombre. ¿Por qué se llama la oreja mocha? Esa es una folga suya. Cuando teníamos solamente dos tejas y cuatro o cinco palos, el plato favorito era oreja de marrano, picadita con yuca, papa. Ese era el almuerzo. No había nada más que hacer. El menú ahora ha cambiado un poquitico, porque tenemos que cuidar un poquitico el corazón. Entonces ya sobre barriga la plancha, costillitas, carne asada. Corazoncito de cerdo, que eso lo genera. Dos o tres aguardienticos antes. Pero la verdad es que hemos tratado de hacer de este sitio algo muy especial para nuestros amigos. ¿Quién es el abuelo loco y millonario? Mira, ni abuelo, ni loco, ni millonario. Bueno, solamente son situaciones de una presentación que hice, con ropa adecuada como tal, pero son vivencias, son historias, son cosas que nos han pasado. Es lo que nos pasa a todos, pero muy poquitos se atreven a contar. ¿Qué nos va a preparar el día de hoy? Bueno, tengo ya poco de leña prendido, porque vamos a preparar hoy para ustedes y para los amigos que nos visitan, una sobre barriga la plancha. Con unas costillas ahumadas, con papitas al vapor y arroz campesito. Los invitados especiales son los productores de Teleantioquia, Tulio. Jorge, de verdad que muchas gracias. Esto ha sido una cosa fantástica, la verdad. No me voy a ir sin comer, no se preocupe. Ah, qué rico, Tulio. Pero sí que le darles las gracias de todo corazón. Le doy un abrazo, gran amigo y gran amistad, de verdad. Dios lo bendiga mucho. Con todo. Nos veremos mucho en la oreja mucha. Creo que la gente ha aprendido mucho, mucho de Santa Elena. Sí. De las manos, de los ojos y de la boca de un gran conocedor. De un hombre que quiere mucho esta región. Dicen por ahí pintor, poeta y loco. Pintor, poeta y loco, menos millonario. Cada ocho días la visitan y no es capilla. Se gana y se pierde dinero y no es un casino. Su comida es buena y no es un restaurante. La guardiente abunda y no es una cantina. Tiene caja registradora y a nadie se le cobra. Es un lugar en Santa Elena que lo recibe con el corazón. Aquí llegan las personas, tengan o no tengan la razón. Eso es la oreja mocha. La oreja mocha.